¿Cómo convertir un módulo estático en un módulo más dinámico? Para ello vamos a basarnos en una plantilla que tenemos en webempresa, University para Joomla 2.5 y esta plantilla vemos que es una plantilla relativamente estática, salvando el slideshow que tiene en la cabecera es una plantilla un tanto estática. Si bien es una plantilla que se adapta fácilmente a dispositivos móviles y no tiene tarea adicional para esto, lo cual la hace muy interesante para proyectos que queramos que se visualicen correctamente en dispositivos móviles. Bien, pero ¿qué sucede con extensiones como esta que tenemos aquí? Tenemos una extensión, aquí digamos que en realidad son módulos personalizados, que se cargan, cada uno carga un ítem de un artículo y lo presenta, pues como vemos, un título, una imagen, un poco de texto y un leer más que si clicamos nos lleva al artículo en consecuencia. Bien, nosotros vamos a darle a esto una vuelta de tuerca, vamos a hacerlo un poco más entretenido y a la par, bueno, pues que sea un poquito más divertido, que tenga un toque de modernidad para que los contenidos se muestren con más dinamismo. Para ello vamos a valernos de una extensión que no la vais a encontrar en el Joomla Extension Directory, no todo está en el Joomla Extension, que se llama JM News Pro, está desarrollada por Joomla MAM, este desarrollador, bueno, ya hemos escrito algunos artículos sobre extensiones de este desarrollador, todas ellas son la mayoría, prácticamente el 99,9% de ellas son fluidas o responsive, funcionan muy bien en Joomla 2.5 y 3.1 y versiones superiores, y en este caso, JM News Pro nos va a permitir utilizar contenidos de K2 o de Joomla, de artículos nativos y mostrarlos, y además mostrarlos en un showcase dinámico, lo que le va a hacer que sea más divertido sin ocupar demasiado espacio, o sea, aquí tenemos un espacio que ocupa el título, la imagen y el texto este. Nosotros vamos a procurar que no se convierta esto en un bloque mayor de tamaño, que invada más espacio en la página, porque tampoco es el objetivo. Bien, este módulo lo descargamos de la página del autor, naturalmente, previo registro, el registro es gratuito, el módulo es gratuito, y lo podemos descargar desde la página del autor. Una vez que lo hemos descargado de la página del autor, siempre recomendamos realizar una copia de seguridad, siempre, prácticamente, en la mayoría de casos que encuentro a diario, el usuario que instala extensiones se olvida de que hay que hacer una copia de seguridad, y no porque haya que hacerla, sino porque es la única garantía que tenemos de volver atrás en caso de tener un problema a raíz de instalar la extensión, porque la extensión tenga un código conflictivo, porque la extensión entre en conflicto con otras extensiones que ya tengamos, o por lo que sea. Una copia de seguridad se tarda en hacer un minuto y resuelve muchas horas de trabajo. Dicho esto, nos vamos a ir a extensiones, al gestor de extensiones, y vamos a instalar el módulo en cuestión. Vamos aquí a la opción examinar, donde tengamos guardado el módulo descargado, lo localizaremos y lo instalaremos, y vamos a darle una primera visión rápida al módulo. Para ello vamos a ir a extensiones, gestor de módulos. La manera más rápida de localizarlo es filtrar aquí JM, y una vez que aparece el módulo nos metemos en él. Lo primero es ocultar el título, seleccionar la posición. Bien, nosotros tenemos esta posición ocupada por este módulo, pero como yo lo que quiero haceros es una comparativa de esto que tenemos a lo que podríamos tener, voy a usar una posición que tengamos. Aquí vemos que las posiciones actualmente ocupadas son de la 9 a la 12. Cada una la ocupa un módulo personalizado HTML, o sea, sea un módulo estático. Vamos a usar las posiciones de la 5 a la 8 para, bueno, en este caso vamos a usar únicamente la posición 5 y le vamos a decir al módulo que lo queremos en 4 columnas, y nos evitamos crear 4 módulos. Bien, ya sabemos que la posición a utilizar en este caso es user 5, cada uno tendrá que ver en su plantilla cuál es la posición en la que quiere mostrar el módulo. Le vamos a decir aquí directamente user 5, lo queremos publicado, solamente para las páginas seleccionadas. seleccionamos la página de inicio y a partir de aquí tenemos las opciones básicas, el ancho y el alto del módulo, ojo, no del total del módulo, es decir, no se refiere al ancho que ocuparía todo esto, sino solamente al ancho que va a ocupar cada módulo. Nosotros lo vamos a dejar por defecto porque hemos constatado que es una medida estándar que funciona muy bien. ¿Cuántos mini-slides queremos? Uno, más si slide cuatro, es decir, se van a presentar cuatro veces el mismo elemento, pero para distintos artículos. En los márgenes, si lo queremos que se auto-slide, o sea, que se ponga en marcha automáticamente, el time-out de espera, la velocidad de transición, si queremos aplicar un sufijo. Ahora nos vamos a las opciones de origen, es decir, de dónde se van a cargar los datos. Tenemos la opción de cargarlo desde categorías de Joomla, podemos establecer artículos específicos indicando la ID separada por una coma, podemos seleccionar los artículos que hayamos marcado como artículos destacados, podemos seleccionar una categoría de K2, podemos seleccionar ID de artículos de K2, o podemos seleccionar artículos destacados de K2. Nosotros vamos a escoger una categoría de Joomla. La categoría no está aquí, la vamos a crear a continuación, ahora veréis por qué. Como la vamos a crear, no voy a continuar, simplemente llegado a este punto voy a guardar y cerrar el módulo. Si yo fuese a la página y recargarse la página, es obvio que me va a aparecer incompleto, o no me va a aparecer nada, como es aquí el caso, que me está indicando que no ha encontrado ningún slide para mostrar, que revise la configuración a ver si está correcta. Ya está, eso era lo que quería mostraros. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir al gestor de artículos de Joomla, el que lo vaya a hacer con K2, pues se irá a K2, y vemos que tenemos varias categorías. Tenemos una categoría sin clasificar, una categoría noticias, áreas y glosario. Pero yo voy a crear una categoría específica, solo para yo decidir qué artículos quiero que se muestren en este slideshow. Podría hacerlo utilizando las IDs, como vimos en el módulo, pero yo lo que quiero es comodidad, es decir, yo prefiero ahora crear una categoría llamada, por ejemplo, JNews, y ir metiendo ciertos artículos que yo considere que son específicos al área donde los voy a mostrar en el módulo, simplemente asociándolos a esa categoría, para que futuramente no tenga que estar retocando el módulo añadiendo nuevos IDs. Entonces, para ello lo que voy a hacer es venir aquí a nuevo y crear la categoría nueva. Le voy a decir que la categoría se llamará JNews y la voy a crear. Vale, ya tengo la categoría, que no tiene ningún artículo asociado, con lo cual me voy a ir a artículos y voy a ver algunos artículos que yo pueda asociar a esta categoría. Voy a empezar por este, por ejemplo, de aquí, área y ciencia. Hay que meterse dentro del artículo para asociarlo. Es importante, para que el módulo se presente con estética, que nos aseguremos que los artículos que asociemos tienen una imagen, ya sea introductoria, ya sea una imagen insertada desde las opciones del artículo, o en K2 desde la opción de imagen. Eso ya dependerá de la fuente o el origen de los artículos. Pero es importante que tenga una imagen porque si no perderá estéticamente no será lo mismo. Bien, a este artículo le vamos a decir que a partir de ahora pertenece a la categoría JNews. Guardamos y cerramos. Vamos a buscar alguno más para asociarlo a esta categoría. Vemos aquí, por ejemplo, áreas de enseñanza. Bueno, pues cogemos este y también le decimos que pertenece a la categoría JNews. Guardamos y cerramos. Seguimos preparando algunos artículos más. Yo en mi caso voy a seleccionar por lo menos cinco para que veáis el funcionamiento del Showcase. El proceso es sencillo. La primera vez que se haga, obviamente, dará un poquito más de trabajo porque posiblemente no tengáis la categoría. Aunque si preferís trabajar con una categoría de las que ya tengáis, bueno, pues todo este trabajo, obviamente, os lo ahorráis. Vamos a escoger uno por aquí último, a ver qué encontramos por aquí, este mismo. Bien, ya tenemos varios artículos asociados a esta categoría. De hecho, si yo ahora filtro por la categoría JNews, bien, aquí tengo una serie de artículos ya correctamente asociados. Puedo volver al módulo. Me voy al gestor de módulos. Tengo el módulo, accedo a él. Y si ahora voy a Source Options, en Joomla Categories, si hago Scroll, aquí veo la categoría que he creado. La selecciono y continúo con la configuración. Imagen de origen. Aquí es donde muchos usuarios podrían fallar. Y luego decir, lo instalo, pero nada, no va, no me funciona, no veo nada. Vale, posiblemente la imagen de intro no sea tu caso. Eso será para K2. Y a lo mejor tendrás que seleccionar la opción First Imaging Content. Primera imagen en el contenido. Y ahí posiblemente sí que te aparezca la imagen. El orden que queréis, cuántos ítems queréis mostrar. Y nos vamos a opciones avanzadas. Y aquí tenemos los layouts que podemos utilizar. Tenemos hasta nueve layouts. O sea, nueve formas diferentes de ver el módulo. Esto también lo podéis corroborar en la demo del autor para ver qué hace cada layout. Nosotros vamos a escoger por defecto el que viene por defecto. No vamos a activar la librería Jota Query. Le vamos a decir que sí queremos que se muestre la imagen. ¿Cómo queremos que se muestre la imagen? Que se adapte al contenido, que se corte o que se estreche y deforme. Vamos a dejarlo en Fill que se verá mejor. Bien. Si queremos que la imagen sea enlazable, enlazable al artículo, que el artículo muestre, o sea, que se muestre el título, que el título sea enlazable, que se muestre la descripción, que se muestre el texto leer más. Y lo podemos aquí castellanizar. Si queremos una pausa, si queremos que tenga el efecto override al pasar el ratón, el tamaño de la descripción y, por último, las opciones de navegación. Vamos a mostrar las flechas de siguiente y anterior y el pager. El pager es ese típico... Cuando tenemos un slice-off, vemos en el pager unos puntitos, como por ejemplo estos tres que veis aquí, que nos permiten hacer clic e ir a una imagen o a una parte del showcase concreta. Eso es el pager. Bien, en este caso no queremos mostrarlo y lo dejamos oculto. Con esto ya debería de funcionar. Si aplicamos los cambios, guardamos la caché, o sea, limpiamos la caché y recargamos la página. Bien, ya tenemos aquí el showcase en acción. Vemos que comparado con el de abajo, este showcase tiene movimiento horizontal en scroll y, bueno, eso lo hace más interesante. Pero si pasamos el ratón por encima, vemos el efecto. Nos muestra el título, el texto de introducción. Seguramente el texto de introducción es muy largo en este caso y habría que recortarlo un poco para que el leer más se perciba mejor. Bueno, eso lo podemos solventar yéndonos a opciones avanzadas y bajando de 150 a 110, por ejemplo. Recargamos la página. Bien. Y verificamos que ahora el leer más se ve, salvo alguno, se ve bastante mejor. Es cuestión de ir tocando a ver qué cantidad de caracteres queremos mostrar y, obviamente, si hacemos clic, nos llevará al artículo en cuestión. Eso no va a cambiar. A partir de aquí, solo nos queda probar layouts y ver qué layouts nos gustan más. Tenemos layouts, como hemos dicho, para probar y degustar qué formato queremos que tenga el slideshow. Por ejemplo, vamos a escoger aquí el layout 9. Vamos a aplicar los cambios. Y vamos a recargar la página y a ver qué diferencia hay con el actual. Bien. Vemos que este hace un efecto zoom. Muestra el título, el texto y el leer más con un fondo más clarito, manchado en gris. Y es otra forma de presentar los contenidos. Así podremos ir probando todos los layouts disponibles hasta encontrar el que más se aproxime a nuestro gusto. Este tipo de extensiones es muy recomendada cuando tenemos sitios web donde queremos, en una posición determinada, mostrar contenidos de artículos que vayan cambiando. Pero no tenemos mucho espacio. Esto podría pasarnos, por ejemplo, en la plantilla Teline 4, que aquí a la derecha tiene un hueco con unas posiciones SLR1 y SLR2. Estas posiciones son muy estrechas y para estas posiciones se puede establecer el uso de este tipo de módulos, pero diciéndole que en vez de 4 muestre uno solo en columna para que se muestre uno solo y con estos efectos. Son módulos ideales para mostrarlos, ya sea uno solo o a partir de uno, tantos como la posición nos permita. Y tenemos efectos muy divertidos, bastante más elegantes que el módulo estático que tenemos aquí abajo. Y como habéis visto, con configuraciones bastante sencillas, cualquier usuario prácticamente con conocimientos básicos en Joomla puede instalar este módulo y configurarlo en apenas unos minutos y conseguir estos resultados sin despeinarse. Vemos que podemos tener numerosos efectos si nos carga la página. Aquí tenemos un zoom invertido del texto de un área negra o un lightbox hacia el centro. Y bueno, cada cual que pruebe el layout que mejor se adapte a sus necesidades y haga uso del mismo. Yo os muestro el último layout en este ejemplo y ya vosotros tenéis que decidir. ¿Veis? Aquí hace un espiral con la imagen, la oculta y muestra el texto. Es una forma diferente y divertida de mostrar un showcase de imágenes. Veis que luego tenéis aquí a la derecha y a la izquierda las flechas para ir haciendo scroll a la izquierda o a la derecha. Esto lo que hace es un loop, es decir, cuando llega al último artículo no para, sino vuelve a empezar por el primero en el mismo sentido, en la misma dirección sin tener que volver a la flecha contraria para volver para atrás. Lo hace mucho más interesante porque así evita que el usuario tenga que hacer menos movimientos de ratón para navegar entre los elementos que queramos mostrar aquí. Y luego, bueno, la presentación, desde luego, para plantillas como esta es mucho más entretenida. Si ahora despublicásemos el otro módulo que teníamos en la posición user 9, 10 y 11. Si yo localizo aquí las posiciones user 9, 10 y 11, user 10, 11, 9 y 12. Obviamente esto es para esta plantilla concreta, la University, cada cual en su plantilla tendrá un caso diferente, pero veis, ya está. Tenemos la plantilla con un toque un poco más modernito y además una parte interesante es que es adaptativo o fluido el módulo. Es decir, que si lo visualizamos en un dispositivo móvil, veremos que el módulo se adapta sin ningún problema. Dependerá también del contenedor de la plantilla para que esto sea así. Si veis que ha pasado a mostrar solamente un elemento, ha puesto las flechas de navegación izquierda previo y siguiente a ambos lados de la imagen y al hacer clic va pasando en los distintos elementos. Esto lo hace muy interesante porque si vamos reduciendo nos muestra a dos elementos, si vamos ampliando nos muestra a tres elementos y así sucesivamente en función de obviamente el ancho de nuestra plantilla, la posición que estemos ocupando, si es una posición global que ocupa todo el ancho del grid, el grid 960, entonces en función del dispositivo en el que se muestre se adaptará al contenedor. Es una extensión sencilla, elegante, gratuita, disponible aquí en la web del autor. Los datos de acceso los podéis encontrar, o sea, la URL para llegar a este módulo lo podéis encontrar en el artículo que acompaña a este vídeo y como última indicación, si os falla, si no os funciona, revisad, revisad y revisad. Posiblemente tendréis una categoría vacía a la que lo habéis asociado, posiblemente el ID que habéis puesto no es correcto, posiblemente no habéis escogido la imagen correcta para mostrar, o tenéis un conflicto Jota Query con Mutools o con otras extensiones que utilicen esta librería y ahí entonces tenéis que evaluar, o en este caso nosotros no hemos activado Jota Query y si necesitáis activarlo porque vuestra plantilla lo requiere, es cuestión de investigar. El módulo es muy sencillo y ahora os toca a vosotros experimentar un poquito con este divertido módulo llamado JM News Pro. Bueno, pues os dejo aquí con este tutorial y espero veros en próximos vídeos.